Aquí se viene Don Noel Muy buenos días señores Aquí les habla Noel Noel aquí no es mi nombre Mi Dios matiza mi ser Y yo te digo una cosa El querer y llegar Puro es el camino Me tuve que andar Noel Aquí se viene Don Noel Aquí se viene Don Noel Será es mi nombre Que en guaraní significa Amigo, mi hermano, Jorge Y un vínculo de amistad Si tú llegaras a odiarme Hay novio hasta la mitad Duro es el camino Que tuve que andar Y así se hacen los hombres Bajo la dificultad Aquí se viene Don Noel 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 Si yo en mi mente pudiera Hacer un puente de unión Hacer un puente de unión Música Hasta morir Hasta morir Hasta morir Hasta morir Aquí se viene Don Noel Aquí se viene Don Noel